El día de hoy El día de hoy El día de hoy Bueno tío mi amor Mira aquí te traje desayuno Adióntate ya mi amor Se puede saber quién te dijo que yo quería desayuno ahorita en la cama Mi amor, yo te lo traje para que no te levante No quiero, no tengo hambre todavía, ¿te das cuenta? Ni siquiera me he levantado a cepillarme ni a lavarme la cara ¿Cómo querés que yo coma aquí así? Mi amor, aunque sea el jugo de tomate No quiero, no entendés Vos haces unas cosas que yo no entiendo de dónde las... ¿Me puedes dejar sola, por favor? Quiero seguir durmiendo, no tengo hambre, llévate eso Mi amor, pero los preparé yo mismo Están bien ricas Llévatelo, quiero seguir durmiendo, apágame la luz, por favor Vale, mi amor, está bien, disculpa Pero rompate que está haciendo frío, ¿verdad? No me toques, encima rom... ¿Quién trae arroz de desayuno? Bueno, está bien, mi amor Entonces ahí me avisás cuando querés comer Ahí voy a estar, roberto, ¿no? ¡Ya! Sí Andrés Lo entiendo, ya te levantaste Sí, que no estás viendo Necesito que vayas a la tienda a comprarme champú Creí que ayer me lo habías comprado Y resulta que no hay nada en el baño Ah, sí, se me fue Pero ahorita mismo, deja eso Cuando regreses, puedes seguir haciéndolo Sí, ya, ya, ahorita estoy terminando Ya te lo voy a traer, mi amor Mi amor, ya vende Ya me di cuenta Vende, quiero darte algo ¿Qué es lo que quieres? Te traje algo Cerra los ojos Ya déjate de ridiculeces Y decime, ¿qué es lo que traes ya sin tanto rodeo? Es que aquí te traí Ay, perdón Aquí te traía estas flores, mi amor ¿A vos quién te dijo que yo necesitaba flores? Te mandé por champú, no por esas cosas Aquí viene el champú, mi amor Pero adicionalmente te quise traer esto Sé que no es una gran cosa, pero... Ahora entiendo por qué te tardaste tanto Me bañé solo el cuerpo Porque mirá, me tocó dejarme el pelo así Pero mi amor, así se te ve hermoso Ay, si vos todo le ves el lado bueno Pues sabés que estas flores... No, no las quiero No te mandé por eso, te mandé por champú Y ni siquiera trajiste el que a mí me gusta Nunca me haces algo que a mí me parezca Mi amor Mi amor ¿Qué estás haciendo? Una lista de las cosas que hacen falta aquí Fíjate de que ahora estaba pensando Que podríamos salir a cenar Andrés, lo siento mucho, pero Ya tengo planes con mis amigas Así que si querés puedes salir, no sé, con tus amigos Pero si yo quería salir con vos Ya tenemos bastante tiempo que no salimos Y pienso que pasar solo encerrado aquí Sí, tenemos bastante, pero no puedo cancelarle a mis amigas ¿Cómo voy a hacer eso? Mi amor, puedes decirle que pueden ir otro día Andrés, ¿no entendés qué es un no por respuesta? Yo te entiendo, pero cuántas veces no yo he cancelado las citas con mis amigos A veces quedábamos de ir a jugar y muchas veces me iba O sea, diciéndoles de que ya no podría estar con ellos porque iba a salir con vos Ah, ahora me estás sacando en cara eso No, mi amor, solo te estoy poniendo un ejemplo que también vos lo puedes hacer Lo siento, pero yo no puedo hacer eso Eso que haces, pues lo haces vos, no yo Así que ya, ya no me digas nada que no voy a aceptar Ya tengo planes, no los pienso cancelar Bueno, está bien entonces No sé qué querés que compremos para cenar Carne o algo más A vos te encanta la carne, te gusta como la hace mi mamá Pero bueno, cambiando el tema Bueno, luego te digo, pero hay algo que quiero decir Bueno, te lo digo porque sé que con vos tengo una gran confianza Y vos me has servido bastante Mi vida de gran ayuda en aconsejarme y todo Pero te veo algo triste, ¿qué te pasa? Es que la relación con Nayeli ya no es como antes Yo he tratado de ser lo mejor que puedo He hecho cosas que para consentirla Siempre trato la manera de dormir con ella Pero ella no siente Yo, o sea, es que no sé cómo es que he cambiado demasiado Antes no era así, ahora Como que se aburrió de vos Sí, como que todo para ella se ha vuelto muy monótono Quizá yo tuve un poco la curva por ser muy meloso tal vez Pero yo siempre quise lo mejor Pues para mí es bastante doloroso esto porque sos mi hermano Y lo que menos quiero es que estés sufriendo Y más ahora que ustedes están viviendo juntos Que pasas 24 o 7 con ella Y que no te sientas cómodo Que ella no te demuestre un poquito de amor Cuando vos, o sea, sos todo con ella Que le compras una cosa, le compras otra Yo pienso que nadie se puede aburrir por eso O sea, el desinterés es nada más y nada menos Porque no te quiere O sea, si ella en verdad te quisiera Se sintiera feliz de lo que sos con ella Pero, pues, mira Yo pienso que no vas a estar en un lugar Donde no te corresponden O sea, siento que estás perdiendo tu tiempo Si has hecho hasta lo imposible Porque ella se muestre feliz a tu lado Y bueno, y te esté pagando con esto Entonces, pensalo bien Mejor qué decisión debes tomar Sí, pienso que Que tengo que tomar una decisión Pero bueno Me duele que estés así Quiero hablar con vos Ajá, y ahora ¿De qué quieres hablar? Pues mira Lo he pensado mucho Y creo que lo nuestro tiene que terminar Pero ¿Por qué venís ahora Diciéndome eso? No entiendo ¿No entiendes? No ¿Qué no entiendes? ¿Por qué has tomado esta decisión? ¿Por qué? Todavía tienes el descaro de preguntar Hasta ahora Hasta ahora me he dado cuenta Que he sido un tonto Te voy a decir así ¿Por qué? Siempre traté de que nuestra relación estuviera bien Pero vos nunca Nunca me diste esperanza Y yo sin embargo estaba ahí insistiendo Siempre hice todo por vos Siempre traté de mantenerte lo mejor que se pudo Traté de De hacer hasta lo imposible Pero vos nunca me diste un Algo como antes O sea, simplemente te apagaste Y creo que No puedo estar donde Alguien no sienta lo mismo Por mí Mi amor Mi amor Ya no pensaste bien No Y por favor Quiero que te vayas de la casa Pero las cosas pueden volver a ser como antes No No pueden Ya no se puede Yo intenté Intenté Tuviste tu oportunidad Y por favor Quiero que te vayas de la casa No quiero que me escribas Sacas tus cosas No sé para dónde te vas a ir De ahora en adelante Vos y yo ya no somos nada Así que por favor Por favor Ya mejor dejémoslo así No quiero discutir Yo no sé A vos A vos ¿Quién? Ahí después Sí En la casa Fíjate que Quería decirte Si salríamos a salir A ver Si ¿Quién?